buenos días comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo reloj en este caso es un reloj japonés de la marca orient y es especial por dos motivos nuevos en el canal porque tenemos un reloj digital de cuarzo de una nueva marca que no habíamos visto hasta ahora es un orient quarts de principios de los años 70 cronógrafo caja y malla de acero inoxidable si reloj lcd liquid crystal display si y como pueden ver quería mostrárselos porque es muy bonito es un estilo muy de los años 70 cuando los relojes digitales eran la novedad en este caso orient en aquellos tiempos era una marca relegada después de marcas del primer nombre como citizen seiko y casio también pero que hacía relojes de muy buena calidad y a un precio accesible para para el público en general como pueden ver la caja tiene muchos perfiles y rebajes lo cual le da un brillo especial porque de cualquier punto que le llegue la luz va a reflejar y va a brillar y va a llamar la atención la caja perdón la malla es de acero inoxidable en perfecto estado grabado el nombre de la marca orient con botones a los costados un estilo muy especial de los 70 el reloj de abajo el botón perdón de la abajo a la izquierda es de la luz pero en este caso la luz no funciona si por eso pueden ver que el cuadrante que es azul se ve que algún dueño anterior lo dejó estacionado o tuvo algún problema que se le filtró algún líquido por lo que yo pude ver de cuando lo desarmé tenía quemado uno de los diodos acá que daba la luz y por eso se ve esta mancha en el cuadrante una verdadera pena porque el cuadrante es de un azul muy bonito el botón de arriba a la derecha es para el cronógrafo y el seteo de la fecha y el calendario el día si la hora minutos y segundos el botón del medio es para el modo modo horario o modo calendario si lo mantenemos apretado se puede ver la fecha 15 de septiembre si vuelve al display del horario este botón que está por debajo es para que al momento de entrar en modo de seteo de hora y día se puedan cambiar las horas minutos y los días y nos muestra el día de la semana sábado otra particularidad que tiene muy interesante de este modelo de este cast de este reloj en particular es que está en castellano lunes martes miércoles y aquí se puede ver que en las marcas cronómetro mes día fecha horas minutos y pm pm no he visto que se pueda cambiar a 24 horas pero a medida que vamos rotando las funciones van a ver esa flechita que nos va a indicar qué es lo que estamos editando cuando estamos viendo el calendario la línea de arriba nos dice que día de la semana estamos y cuando estamos seteando la línea de abajo nos dice qué es lo que estamos programando minutos bien y cuando estamos en horario vemos el pm para decirnos que es posmeridiano en este caso son las 7 de la tarde vamos a ver la la tapa es a rosca la parrosca orient quarts o stanley steel se puede ver el modelo del reloj y que empieza con la griega 6 1 6 1 3 7 y un 4 o lp orient watch company japan la verdad que he podido encontrar poca información de este modelo salvo en algunos foros que que vi alguna foto publicada y puede averiguar algo pero la verdad que hay muy poca información al menos yo a estas fechas de septiembre del 2018 he encontrado muy poca información nada respecto al modelo así que por eso quería compartirlo con ustedes por si alguno se cruza con este hermoso reloj y algo que a mí me llama poderosamente la atención y creo que es una particularidad de los primeros años de los relojes digitales que podrán ver no solamente tiene el display de los segundos que mucha en los primeros no lo tenía era simplemente minutos horas y minutos sino que no tiene no sólo tiene los segundos en pantalla que van cambiando todo el tiempo sino que tienen tiene un punto en vez de dos puntos para separar los minutos de las horas tiene un solo punto y que titila por regla general van a encontrar en todos los relojes digitales que cuando tienen los segundos en display moviéndose todo el tiempo los minutos y las horas quedan separados por dos puntos que están siempre prendidos siempre visibles si tienen un reloj que no muestra los segundos y sólo muestra horas y minutos van a encontrar separados por dos puntos que titilan intermitentemente intermitentemente eso es para mostrar que reloj están está funcionando pero éste no tiene las dos cosas tiene un solo punto que titila y los segundos al mismo tiempo nunca van a encontrar segundos y puntos titilando al mismo tiempo si esa es otra de las características especiales de este modelo modelo y que por eso quería compartirlo con ustedes fíjense los pulsadores como tienen esa concavidad en el centro para poder accionar los pueden hacer tranquilamente nunca usan nada metálico utilicen algo plástico o si no un simple lápiz sí para ubicar en el punto y hacer la presión que pueden ver entramos en cronómetro sí fecha y volvemos al display horario bueno que querida comunidad youtube espero les haya gustado este vídeo de este hermoso reloj orient primero de cuarzo en el canal espero lo hayan disfrutado no deje de darle like al vídeo y hacer clic en la campanita para enterarse de los próximos vídeos que estaré subiendo con cosas muy interesantes hasta pronto